El proceso electoral que se llevó a cabo el viernes 5 de mayo del presente año, en el cual los miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Napo y ciudadanos registrados en el RUAP se dieron cita en las instalaciones de la Casa de la Cultura Núcleo de Napo para ejercer su voto, dio como resultado la elección democrática de la señora Yilma Jumbo para el periodo 2017-2021 como directora provincial de la entidad. En este sentido, en el auditorio del Consejo Provincial de Napo se realizó la posesión y entrega de credenciales a la nueva directiva. Para nosotros ha sido un reto, un deber patriótico, cívico, el haber asumido estas funciones que el día de hoy culminan y fenece con la nueva posesión del directorio 2017-2021 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Benjamín Carrión. Cabe recalcar que este acto histórico también en todos los núcleos provinciales del Ecuador está realizándose por disposición de la Junta Plenaria de acuerdo a la nueva Ley de Cultura promulgada el 29 de diciembre del 2016 y a su respectivo registro oficial del 30 de diciembre del 2016. Una casa de la cultura incluyente e intercultural, tomando muy en cuenta el arte nacional, el arte mestizo, el arte ancestral, el arte urbano, con especial atención hacia la juventud y el niñez. En arte, cultura y identidad hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar. Por eso se requiere el esfuerzo de cada uno de los actores y sectores culturales y de las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Cultura para hacer realidad y cumplir los objetivos impregnados de la Ley de Cultura y como es la Casa de la Cultura Núcleo Benjamín. Mil gracias de todo corazón por empezar este nuevo trabajo, por este nuevo directorio y a todos aquí ustedes presentes, amigos, autoridades y familiares. Muchas gracias. Posterior al acto solemne, con fervor y entusiasmo, se vivió la noche cultural con la presencia de artistas y danzas de la localidad. Alí TV, la Televisión Pública de Napo. ¡Gracias!